Buenas tardes, nosotros somos las hermanas Agustina Recoleta de Vida Contemplativa. Venimos de México, en esta diócesis de Lodwar, Turcana, en Kenia. Nosotras tenemos cinco años de estar aquí y hemos venido para poder ayudar con nuestro trabajo de oración y de entrega a todas las misiones que tienen aquí en nuestra diócesis de Turcana y de Kenia en completo. Y queremos agradecer inmensamente a Iglesia Necesitada por todo lo que nos han apoyado, por todo lo que nos han, en algunas máquinas, pues para poder realizar nuestro trabajo, para poder sobrevivir. Nosotras no tenemos ayuda económica de México, a veces algún benefactor nos ayuda, pero no es constante. Y pedimos, pues que si nos pueden hacer esa inmensa caridad de seguirnos ayudando para poder continuar con esta misión en la que estamos contentas, estamos convencidas que estamos cumpliendo, pues con la misión que nuestro Señor nos ha pedido de venir a ayudar a esta diócesis expresamente. A cambio, pues como siempre, desde que supimos que ustedes nos están ayudando, hemos rezado por sus necesidades, por el proyecto, por todas las personas que apoyan esta institución, este lugar. Y nosotras, pues a cambio, ofrecemos nuestra oración completamente. Y pedimos a nuestro Señor para que les conceda todas las gracias que necesitan. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias. Dios les bendiga.